Sonía que el fuego helaba Sonía que la nieve ardía Y por un soñado imposible Soñía el que tú me querías Dios mío que es el amor Dios mío que es el amor Y yo me vuelvo lo que no De penita y de dolor En un cuartito lo doy En un cuartito lo doy En el que tú tomaras Veneno tomaba yo En el que tú tomaras Veneno tomaba yo En un cuartito lo doy En un cuartito lo doy En el que tú tomaras Veneno tomaba yo En el que tú tomaras Veneno tomaba yo Veneno tomaba yo En el que tú tomaras Veneno tomaba yo Veneno tomaba yo En el que tú tomaras Veneno tomaba yo En un cuartito lo doy La habitana que yo quiero Siempre la veo con odio Yo no sé lo que me pasa Tengo un momento de locos Vente conmigo, gitana Vente conmigo, gitana Haremos una chabola Al despuntar la mañana En un cuartito loco En un cuartito loco Vente conmigo, vente conmigo 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 Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Gracias.